Prevenir las estrías durante el embarazo puede ser un desafío, ya que están influenciadas por diferentes factores, ya sean genéticos y hormonales. Sin embargo, aquí hay algunos consejos que podrían ayudarte a reducir su aparición durante el embarazo. Número 1. Mantén la piel hidratada. Aplica cremas hidratantes o aceites en la piel regularmente, especialmente en áreas propensas a las estrías como es abdomen, senos, muslos, caderas. Las cremas que contienen vitamina E, manteca de cacao, manteca de karité o aceite de almendras pueden ser útiles. Número 2. Controla tu peso de manera saludable. Trata de mantener un aumento de peso gradual y dentro de los límites recomendados por tu médico durante el embarazo. Un aumento de peso excesivo puede estirar la piel y aumentar el riesgo de estirar. Número 3. Mantén una dieta saludable. Una dieta rica en vitaminas y minerales pueden ayudarte a mantener la elasticidad de la piel. Asegúrate de incluir alimentos ricos en vitamina C, E, zinc y sobre todo proteínas en tu dieta diaria. Número 4. Bebe suficiente agua. Mantén un cuerpo bien hidratado bebiendo suficiente agua durante el día. La hidratación adecuada puede ayudarte a mantener la piel flexible y elástica. Número 5. Ejercicio regular. Realizar ejercicios suaves y seguros durante el embarazo puede ayudar a mantener la circulación sanguínea y la salud de la piel. Número 6. Evita rascarte. Si sientes picazón en la piel, evita rascarte, ya que esto puede hidratar la piel y aumentar el riesgo de estrías. Número 7. Suplementos. Puedes tomar colágeno hidrolizado o biotina para asegurar que tu cuerpo tiene los nutrientes necesarios para generar esta nueva piel. Es importante que, a pesar de estos consejos, algunas mujeres pueden llegar a desarrollar estrías durante el embarazo debido a factores genéticos y hormonales. En caso de que aparezcan las estrías, te recomiendo que inicies lo antes posible con tratamientos como termapen o micropuntura para llevarle a tu piel los nutrientes que necesitas para repararse. Obviamente, después de terminar tu embarazo. ¿Tienes alguna otra duda sobre este tema? Mándanos un mensajito y con gusto te respondemos.